Su debut en las telenovelas fue en 1963 participando en El amor tiene cara de mujer producida por VTV Canal 8. Su participación en Cristina, producida por Radio Caracas Televisión, le dio la oportunidad de compartir créditos con Marina Baura y María Félix. Además de ser una de las actrices jóvenes más consideradas en los años, Marta se muda a Miami, Florida en 2000, donde actualmente reside, y comienza una filmografía televisiva que hasta la fecha sigue activa, donde participó en telenovelas para la empresa Fonovideo, Telemundo y Univision, entre las más destacadas. En el 2006 participa en Tierra de Pasiones, compartiendo créditos con Gaby Spanik. En el 2012 participó en la telenovela El rostro de la venganza, donde interpreta a la madre de Laura, Gaby Rivero.